Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro. Juvenil Felipe Carvalho, gol, de Nacional Loma, cómo no va a jugar Felipe, cómo no va a jugar Carvalho, gol, de Nacional, ponelo siempre, ponelo siempre, llega al área, tiene gol, golazo de Nacional, una muy buena jugada por izquierda, se juntó Espino, Biudés y el Seba, y Fernández entró al área, perfil cambiado, levantó la cabeza y lo vio Carvalho que entraba en posición de 9, sorprendiendo a la defensa rival, la mandó al área, el Seba, gran pase, Felipe Carvalho, de pierna derecha ante la débil, salida de Castillo, la fuiste a buscar adentro otra vez Juan, Nacional 1, Juventud de las Piedras 0, a los 15 de este primer tiempo, cantera inagotable, el puntero de la nueva esquina, el bicampeonato uruguayo, Nacional Loma. Pasión, pasión, tricolor, es hacerte gritar un gol. Un volante con dinámica, un volante con marca, un volante con llegada, estas eran las cosas que decíamos de Felipe Carvalho, y lo único que hizo es confirmarlo, un volante con muchísima llegada, gran jugada entre Seba Fernández, Tabaré Biudés y el Pacha Espino, muy paciente Seba Fernández cuando entró al área, levantó la cabeza, lo vio llegar solo a Felipe, solo por la mitad del área, le puso un centro medido, un centro preciso, lo único que tuvo que hacer el juvenil fue empujarla y lo hizo, la empujó y la mandó a guardar, 1-0, gran jugada tricolor. Viviste el gol con pasión tricolor. Viene el Tata González que pisa el área, gran jugada, el pasa atrás para arriba, gol, 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 de Nacional Loma, el Seba Fernández, por el segundo a los 36 minutos de este primer tiempo, justamente cuando Juventude tenía las mejores en el primer tiempo, Nacional había retrocedido en el juego, pero esto es Nacional, y este equipo te mata, si le dejas un cachón la vas a buscar adentro, muy buena jugada del Tata González por derecha, trepó muy bien, el Tata González se metió en el área enganchando, notable trepada, y gran pase atrás para el Seba, que era la altura del punto penal con toda la tranquilidad del mundo, con la tranquilidad de un goleador, la metió abajo del poste derecho de Castillo, otra vez la fuite a buscar adentro, Juan, Nacional 2, el Seba, el campeón uruguayo quiere el bicampeonato, líder de la tabla anual, y está a los bolsos aquí en el parque, con nuestra gente, el Seba, Nacional Loma. Pasión, pasión tricolor, es hacerte invitar un gol. En el peor momento de Nacional, cuando Juventud no se estaba empezando a hacer daño, y Conde ya había tenido que intervenir con grandes tapadas, apareció esta jugada, gran trepada del Tata González por derecha, como un lateral de oficio, llegando al fondo, tremendo el pase de Tabaré Biudés, y gran asistencia después del Tata González para Seba Fernández. La para con izquierda, define con derecha, mucha frealdad, mucha concentración en el delantero tricolor, se pone 2-0, y vamos a ver cómo reacciona Nacional con este gol. Otro córner, levantó Biudés, cargó Rogel otra vez, le quedó a Silveira... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Silveira! Silveira, la pantera, con complicidad de defensa, ribota, creo que se ensaspa y se mete, pero desde el córner Biudés la mandó otra vez, ganó Rogel de arriba, ¡bien juvenil! ¡Y en el segundo palo! Silveira la manda a guardar para liquidar el partido. Nacional 3, Juventud de la Piedra 0, a los 38 minutos del segundo tiempo, gana Nacional en el debut en el torneo clausura, sigue liderando en la tabla anual, el único líder del campeón uruguayo, busca al Bi, grita a lo bolso acá en el parque, con nuestra gente, Nacional 3, Juventud 0, Silveira, la pantera, ¡Nacional o más! Pasión, pasión, tricolor, es hacerte gritar un gol. Cavarillo y la tiró en el mismo lugar, Agustín Rogel la fue a buscar en el mismo lugar, volvió a ganar Agustín Rogel, solo que esta vez un poco más complicado, no la pudo cabecear al arco, la peinó y entró solo, solo la pantera en el segundo palo, que como decís Javier, complicidad, un poco de suerte porque esa pelota, ese tiro se le iba abierto, se le iba por afuera, pero rebota en un defensa, la termina mandando a borrar, bien Rogel de vuelta ganando, bien Silveira yendo a buscar la segunda pelota, bien Nacional liquidando este partido. Viviste el gol con pasión tricolor.